Escucha Todo el cariño que tengo en mi corazón Sufro de traiciones, mentira y falsedad Brota el sentimiento y las ganas de llorar Por esas actitudes de mucha falsedad Yo si sufrí, amor, me supe amar Sin imaginar, cuando iba a llorar Yo si sentí, dolor de corazón Ya hasta perdí el aliento posible Después de tantas lágrimas de dolor Sé que no debo mirar atrás Porque la vida debe continuar Con todo el cariño que tengo en mi corazón Sufro de traiciones, mentira y falsedad Brota el sentimiento y las ganas de llorar Por esas actitudes de mucha falsedad Yo si sufrí, amor, me supe amar Sin imaginar, cuando iba a llorar Yo si sentí, dolor de corazón Ya hasta perdí el aliento posible Sufrí, amor, me sufrí Tanto amor ¿Para qué? Realidad Yo si sufrí, amor, me sufrí, amor, me sufrí Sin imaginar, cuando iba a llorar Yo si sentí, dolor de corazón Ya hasta perdí el aliento posible Yo si sufrí, amor, me sufrí Que con solo luz Internacional ¡Laridad! ¡Laridad!